Es muy tarde ya para soñar Muchas veces te lo repetí Muchas veces te lo repetí Calla por favor, no sigas No, 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 no Que nuestra barca náufragó Compartí mi lecho junto a ti Enfregue mi cuerpo, un juvenil Aquello que tanto yo cuidé Tenías que destruirlo tú Va a ser lo mismo Conservas tu oficio Me quimeraré de ti Cállate Ya no me mientas Cállate No quiero oír tu voz Ha pasado el tiempo Ya no... Ha pasado el tiempo Ya no te... La vida su rumbo Sigue igual La vida su rumbo Sigue igual De donde te quieran Recibir No, 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 no Que no necesito Más de ti Cállate 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 Me quiera De allí Cállate 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 Y Cállate ¡Ya no me mientas! ¡Puede ser lo mismo! ¡Conservas tu oficio! ¡Me liberaré de ti! ¡Cállate! ¡Ya no me mientas! ¡Cállate! ¡No quiero ir tú más!